Y como no puede ser de otra manera la huella vino hasta Tafí y esta vez nos encontramos con este hermoso stand del Pinar de Tafí para que nos cuenten de este hermoso proyecto, estamos con Luisa Lobo y con Mónica Malmierka. Luisita, me gustaría que nos cuentes un poco a toda la gente y la audiencia de La Huella de qué se trata este nuevo proyecto. Bueno, el Pinar es un nuevo proyecto inmobiliario, es el primer lote en Tucumán que cuenta con amenities sin costo, digamos, de despensas, sin costo de mantenimiento. Es muy importante que la gente sepa. Exactamente. Disfrutar en Tafí de canchas de tenis, canchas de fútbol, es una nueva propuesta que se acercó, digamos, de Pinar, una cancha de fútbol 5 con efecto sintético, cuenta con caballerizas, gimnasio, con spa y microcine. Así que todo para que puedan disfrutar todo el día en familia con la espectacular vista digamos que tiene el Pinar. Además también un asesoramiento especializado acá en Tafí los fines de semana que pueden acercarse toda la gente también, ahí está Mónica también que está en la parte de 20 comercialización en Urban. Como dijo Luisa, este proyecto cuenta con amenities que lo diferencia de todo lo que es Tafí del Valle en el sentido que no hay nada que compita en el proyecto por el tema de que estos amenities no tienen costo de despensa, por lo cual la gente compra hoy un terreno que puede ser un terreno de 2.000 metros hasta 20.000 metros en un precio muy competitivo, comprando en precio de preventa, arrancando en un pozo. Lo importante a tener en cuenta es que este proyecto Invirtiendo tiene financiación también. Puede la gente acercarse, como les digo, a Urban que está comercializando este emprendimiento nos pueden llamar al 422-7252 y ahí van a ser asesorados de lo que se trata el proyecto cómo pueden acercarse a nosotros y comprar un terreno en Tafí del Valle en la mejor zona y con la mejor vista. La carpa del pinar de Tafí va a estar todavía. Lo más probable es que estemos todos los fines de semana, inclusive en las vacaciones de invierno también y de todas maneras siempre tienen alguna manera de acercarse a nosotros, como les dije, hablando a Urban. Pero la carpa va a estar en principio del fin de semana que viene en Tafí del Valle también siempre ubicado acá, frente al Bar Popeye o en los diferentes eventos que haya en Tafí del Valle. Luisita, si me tenés que describir el pinar del Tafí, ¿cómo me lo describís? Es un nuevo concepto de vida, de familia. Es un bien de familia. El pinar de Tafí es realmente uno de los lugares más privilegiados en Tafí del Valle con la mejor vista, incomparable y con un clima único en Tucumán. Bueno, entonces para toda la gente ya les queda claro este nuevo concepto de pinar de Tafí. Recordarles de nuevo a toda la gente el número y dónde se pueden llegar para cualquier cosa que necesiten saber y más información. Bien, se pueden comunicar con nosotros a Urban Brokers, que es la inmobiliaria que comercializa este proyecto, al 422-7252. Perfecto, muchas gracias. Y además las promotoras más lindas de Pinar del Tafí en la plena villa de Tafí del Valle. Así que la verdad que invitamos a toda la gente que vengan a Tafí, que se acerquen al stand de Pinar del Tafí para que puedan conocer. Así es. Y muchas gracias a la gente de La Huella por poder, digamos, entrevistarnos y que tengamos la posibilidad de contarnos sobre este fabuloso proyecto. Un saludo a La Huella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!